¿Nos vamos? Vamos Aquí arreglando todo porque nos salió un viajecito de última hora Entonces Aquí dejando todo listo Listo, casi listos Ya tenemos baño limpio Van limpia Esto es un stay park que tampoco conocemos Entonces vamos a ver cómo nos va Sarita se fue a la librería con los niños Para traer libros para el viaje Aquí estamos comprando unos snacks Para el camino, ¿cierto Salvador? Bueno chicos, acabo de llegar Y miren allá Playground para los niños Excelente Para hacer fogata Tenemos ahí para hacer Asadito Buenas tardes ¡Hola! 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 Hasta la vaina ¡Hola! Sí, entonces vamos a ir Aaaaah para esta noche vamos a leer este libro en la carpa, allá está la carpa ah si, en los stay parks para los que no saben dan siempre como libritos y para los niños hacen una cosa que se llama park rangers entonces tu paras y ellos le dan como task para que ellos hagan cosas vamos a ir a la carpa ¿Ustedes les gusta explorar? ¿Estás listo para hacer esto full time? ¡Sí! ¿Tienes que se ve como un tránsito que te está llevando? ¡Sí! ¡Ya estamos listos! ¡Ya tenemos todo lo que hay! ¡Ya estamos conectados! ¡Ya tenemos agua! ¡Ya vamos a aprender! ¡Look at this! ¡I forgot that! ¡We gotta make! ¡We gotta make! ¡We gotta make! ¡Oh yeah! ¡Try to not cover it fully! ¡But like a little house! ¡Like that! ¡Papá, can you help me? ¡Sí! ¡Papá, put it right here! ¡Babe, I love you! ¡Babe, I love you! ¡Good job, Sam! ¡Babe, I love you! ¡Babe, I love you! ¡Babe, I love you! ¡Si nos vamos aquí! ¡Ahora no necesitamos esto! ¡No tenemos marshmallows! ¡Papá! ¡Con toda! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Y yo feliz! ¡Porque por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Por fin! ¡Está funcionando el aire en esta vaina! ¡Y sí! ¡Sí enfría bien! ¡Entonces! Bueno, un plus ahí. ¡Estamos contentos! porque ya está la van casi lista para la aventura buenos días aquí ya alistándonos hoy nos vamos a ir a Rock City nos vemos ahora llegamos, miren esto en Tennessee, miren tienen parqueadero exclusivo acá encontramos otra saludos a los amigos llegamos miren la vista que tenemos por acá estamos en un parque ya podemos ver los 7 estados vamos a ver cuánto crees que es esto? no te he caminado a eso ¿cómo estamos? ¿cómo vamos con el recorrido? vamos muy bien el parque está hermoso vamos a ver un poquito aquí de lo que vamos a ver finalizamos este viaje tenemos concierto en vivo tenemos al señor de las escongas vamos a ver vamos a ver